Amigas y amigos, muy buenas tardes, estamos en la colonia Mirador del Poniente, aquí en el poniente de la ciudad, entre el estadio y la salida a Quiroga, entre Niños Héroes y Ricardo Flores Magón. Esa es la casa de unos abuelitos, unas personas de la tercera edad, a la que le estaban robando sus cositas. Sí, señora. A usted le estaba robando este angelito. Sí, señora. Ya me habían robado una vez todo el tubo de cobre, después vinieron y se llevaron el tinaco, después volvieron a meterse y se llevaron una pistolita que yo tenía de 22 también. Y fueron los marihuanos porque anduvieron ofreciendo aquí con conocidas, anduvieron ofreciendo el tinaco. Y no les bastan los cabones y siguen, pero miren, ya van a seguir, ahora van a, les vamos a estar nosotros muy al pendiente de ustedes. Sí, gracias. Y este angelito que se le hizo fácil robar, miren, todo el cobre, los señores con qué se van a bañar, qué van a hacer. Maestro, ¿no conoces el agua y el jabón? Tengo un mes que me caí en un río y no me bañaba, estoy con la misma ropa del río. Con la misma ropa del río. Hace un mes te caíes al río y no piensas que hueles feo. Sí, huelo feo. Y entonces, ¿por qué no te bañas? Me iba a bañar. ¿Te ibas a bañar cuándo? ¿Te ibas a bañar cuándo? Mañana. Mañana. ¿Y por qué no hoy o por qué no ayer? ¿Eh? Mejor es bañarse para no andar oliendo mal. ¿Hueles bien feo, maestro? ¿Eh? Imagínate la gente que está junto a ti. ¿Te subes a la combi o cómo viajas? En combi. Imagínate la gente que va contigo en la combi. ¿Qué culpa tiene de que hace un mes te hayas caído en un río y traigas la misma ropa de hace un mes? O sea, hueles a lo feo que hueles tú, más toda la mugre del río. ¿A qué río te caíste? ¿Eh? Sí. ¿Cómo te llamas? Edwin. ¿Edwin qué? Juan Herrera Luna. Edwin Juan Herrera Luna. ¿De dónde eres? De Villa del Pedregal. ¿De Villa del Pedregal? ¿De allá eres o allá vives? Allá vivo. ¿De dónde eres nacido tú? Yo de aquí, de México, de aquí de Morelia. ¿De qué parte de Morelia naciste? ¿Me creen en la solidaridad cuando se empezó la colonia? ¿En la solidaridad? Sí, chiquito. Por cierto, ahí andábamos buscando una camioneta. Ahí anda un operativo del Grupo de Reacción Inmediata a Revolución Social. Anda la policía Michoacán. Yo quiero agradecerle a mi amigo el comandante Yamir, a mi amigo el comandante Espinosa, al señor secretario de Seguridad Pública, el maestro Israel Patrón Reyes. Quiero agradecerles por todo su apoyo. Estamos buscando esta camioneta. Es una camioneta Nissan. Hay un operativo desplegado en toda la zona. Es una camioneta Nissan Estaquitas, blanca. Debe estar guardada por ahí porque anda mucha, mucha policía buscándola. Es esta camioneta y es la camioneta que estamos buscando. Ayúdanos, presa de los reyes, todo lo que es Punta Floresta, las colonias cercanas. Maestro, qué feo hueles. Hueles, hueles horrible, cabrón, no te, de veras, ¿no tienes novia? No. ¿Papás o algo? ¿Con quién vives? Solo en la calle. ¿Solo en la calle? Yo dormí en la calle. Maestro, hueles muy feo, maestro. O sea, de verdad, de verdad. Yo quiero agradecerle y reconocerle al grupo Tigres, que fueron los que apoyaron a esta señora. Ahí se ve. Ahí sale más caro la reparación que lo que se está llevando el radio. Ahorita vamos a subir a verlo. ¿Por qué robas? Robo por necesidad, a veces por mi pata que tengo madera. Por necesidad se trabaja, maestro, no se roba. Por necesidad se trabaja. Vas a trabajar. Te bañas primero. Te bañas y te vas a trabajar. Tienes dos pies. Tienes dos patas. Ves bien. Escuchas bien. ¿Cuántos años tienes? 23. 23. ¿Y no crees que tengas suficiente energía para trabajar? Ese tubo le partís más de lo que vale. El daño que le haces a las señores. Son abuelitos. El daño que le haces para que ellos puedan reparar eso. ¿Tú crees que está bien? ¿Eh? No. ¿No tienes abuelos tú? Sí. Sí, tú. Sí, tú viste. ¿Y tienes madre o no? ¿O ni eso tienes? No, no. Con ella. Ah, pero tienes madre. Sí. No tienes madre, pero tienes madre, pues. No tienes madre, porque el que le roba unos abuelitos indefendientes, defensos, no tiene madre. Así de fácil. Yo sin querer le pongo el tubo. Este tubo nomás es este. ¿Cuál? Este. Este es el que le quitaste. Sí. ¿Y los otros dónde los robaste? Ellos estaban tirados ahí. Ella no me metí. Ah. ¿Y por qué te le robaste? No, si quiere dar algo, algún chingazo de tumba. Este. Este, este, este. A ver. Yo se lo puedo soldar a la señora. Ah, ¿tú se lo puedes soldar? Sí. ¿Tú puedes? Yo creo. Oh, mira. ¿Eres soldador, Di? ¿Eres soldador? Se lo puedo arreglar a la señora. ¿Tú se lo puedes arreglar con qué? A ver, ¿dónde tienes aquí la herramienta para soldar? No, pero puedo pedir, puedo pedir. Y pues acá para el tango, para el gas, para el fierro y todo ese. Ah. ¿Y cómo vas acá? ¿Robando más casas? No. ¿Y entonces? Mejor pidiendo. Pidiendo. Ah. ¿Y esa aquí se lo robaste? ¿Todos esos aquí se lo robaste? Estaban ahí en esa casa. ¿También lo robaste? ¿Te voy a querer pegar, Memo? No, no se preocupe, es este muchacho aquí. O sea, ¿eh? Yo mi respeto para usted, no menos. ¿Eh? Mi respeto para usted. ¿Y para los viejitos, no? ¿Sí sabes quién soy? Sí. ¿Quién soy? Memo. Memo Valencia. Don Memo. Don Memo. Don Memo. ¿Sí sabes lo que hacemos? Ayuda a los demás a cuidar a su esposa. ¿Eh? ¿Y a quién les perseguimos? A los rateros como yo. Ah. ¿Y por qué los perseguimos? A los rateros. Pues no tenemos nada de trabajo, nada. Seguimos robando, no entendemos. ¿Y tú crees que está bien lo que haces? No, no está bien. ¿Qué mensaje le enviaste a todos los ratas? Que andan por ahí robando, pensando que nunca les va a caer la voladora. O trabajen, la verdad, porque son unas vergüizas. ¿A poco no? No, no digas eso. No vayan a pensar mal de nosotros. ¿Eh? Si nosotros somos gente tranquila, ¿eh? Este. Este. Sí, pues por correrle, por huir. Se cayó. ¿Eh? Se cayó. ¿Te caíste, Sara? ¿Te caíste, Sara? Me está comentando que era el día que se cayó al río. Fue porque él lo iba corretiendo. Se iba a una farmacia. A ver, platícanos. ¿Qué pasa? Platícanos. ¿Huele feo puede ser que huele? ¿Huele un poco, pero haz un esfuerzo. Es un arma nueva. Con eso duerme a los pasajeros. Hijo de su madre. No ocupa como los gitanos que andan por ahí drogando a la gente. Se quita los zapatos y a los bebés. ¿Cómo estuvo esa vez que se cayó al río? Estaba a punto de sentar en una farmacia. Sí. Una farmacia similar. Ajá. Y al momento que lo correté, que se cayó al río. Y ahí se hice. ¿Trae la misma ropa? Sí. O sea, es neta, pues. Sí. Joder. A ver, a ver, a ver. Loro, Angelito, sincero. Oye, Angelito, ¿y qué te platican tus compañeros ladrones de mí, de nosotros? ¿Qué te dicen? No. La verdad. No es buena gente, dice. Mejor, dice, te agarras, Memo. Te vas a acabar. Mejor ponte a chambear. Sí, como él te dice. Ponte a chambear. No robes. Porque Memo va a acabar con toda la delincuencia aquí en Morelia. Memo, quieres sacar de acá como toda tu país aquí en Morelia, para que se acabe todos los robos. y tú crees que lo vamos a acabar tú qué crees vas a dejar de robar o a seguir robando sí pero tienes que bañarte primero lo bañamos no hombre ni modo de echarlo al río te dejas bañar una de sus tantas veces que lo han agarrado y aquí está si se acercan a ver ahí se ve una de las tantas veces que lo han agarrado maestro a qué edad empezaste a robar con tu palito no me vas a querer pegar si te suelto un movimiento agresivo lo mandamos para allá a ver a qué edad empezaste a robar yo empecé a robar a los 17 años y por qué empezaste a robar Lord Olorín de drogadicción eh conocí la marihuana y después conocí la piedra y de ahí te metes piedra sí no más que cuando me caí tengo la estimada a mi pata no nos enseñe no nos interesa ver ¿verdad? ¿y cuántas veces has robado? con esta 5 veces no, eso es mentiroso desde los 17 a los 23 ¿cuántos años son? o sea, al día dijo hoy 5 veces al día de los 17 a los 23 ¿cuántos años son? a ver, cuéntale 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 ¿cuántos años son? de los 17 a los 23 ¿cuántos años son? 7, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 7 años ay, madre, amigo ay, amigo a ver a ver, amigo este y en esas veces nada más he robado 5 veces la verdad es que me quemó la mano es que me agarró a mí también la maña cuando me quemó la mano la maña te quemó la mano y no entendiste quebró esta la mano ni los dedos, los dedos ni los pies de la mano y no entendí vi a mi carna como lo mataban ah, mataban a tu hermano y a su gente y a tu papá ¿por qué? por lo mismo ellos andaban haciendo otras cosas que no debían hacer ¿qué? vendiendo hierro ah y ni así entiendes yo no más lo quería para la medicina de mi pie tú no más lo querías y no es mejor pedir te apuesto que si les vienes a la señora y le dices señora le toca señora necesito dinero para la medicina de mi pie ayúdeme ya no quiero robar fui un raterazo pero ya no quiero robar deme dinero la gente te da maestro limpio su coche lava su coche hago el jardín barre pero maestro bueno más más que ¿cuánto te podrían dar para esto? a ver ¿cuánto crees que te den por eso? enfócalo ¿cuánto crees que te den por eso? ¿cuánto crees? 150 ¿eh? 150 ¿y qué va a hacer por los 150? comprar comprar voy a comer y mis pastillas ¿y droga? sí la verdad para que digo que no se dan cuenta de mota vamos a que vea la gente como este ¿esto es lo que traía? ¿cuánto le cuesta esto? a ver ¿cuánto cuesta esto? a ver enfócalo ¿cuánto cuesta eso? ¿quién no traía eso? yo ¿quién? yo ¿y cuánto cuesta? ¿es pasto o qué es? esta es mota que es mota vete carnal vete vete vamos a ver el daño que hizo este vete sube tú primero yo me voy a caer ya lo repararon ¿ah ya lo repararon? a ver a ver muchachito ¿cuántas veces más vas a tener que robar para que ya sea la última? ya no ¿eh? ya no ¿lo prometes? lo prometo ¿por quién lo prometes? por mi mamá a ver di que vas a cambiar voy a cambiar ¿eh? promételo lo prometo a ver dile a la ciudadanía ciudadanía voy a cambiar voy a ser otro hombre otra otra persona más echarle ganas me gusta mejor más nexo ya que salga con bien o sea ya que salgo a buscar trabajo ajá mejor no es bueno robar es mejor trabajar porque está pelado al robo ¿por qué? pues sí ¿por qué está pelado al robo? porque aquí ya no es fácil robar no ahora ya no te desapareces y robas ¿a poco? y luego tú por aquí estás ¿quién te ha desaparecido? ¿eh? un pelón ¿eh? aquí ya no es fácil robar ¿eh? no ¿eh? tarde o temprano les cae la revolución ¿eh? la revolución y memo ¿eh? don memo para los ratas don memo ¿eh? soy memo para los cuates don memo para los ratas para aprender a respetar ¿verdad? hay que respetarse o no ¿cómo ves majestad esta clase de personas? pues yo siento que trae mucha tristeza en su interior ¿sí? mucho dolor en tu corazón ¿sí o no? por eso te drogas carnal a ver dile a los chavos ¿sí o no? dile a los chavos que ya no se droguen porque van a acabar como tú dile a los porque no deben muchos niños dile no se droguen no caigan en malas compañías porque van a acabar como yo a ver diles no se droguen porque está malo drogarse porque a veces cometen muchas cosas drogado robas matas andas haciendo cualquier cosa drogado mejor no se droguen mejor echen las ganas de los estudios mejor vayan a estudiar a la escuela caliente ¿a ti te hubiera gustado estudiar? a mí sí la verdad ¿qué te hubiera gustado estudiar? a mí en la universidad si era así un policía o algo soldado soldado órale oye y todos tus amigos ratas ya saben de revolución sí ¿qué te platican? mira ya se anda cayendo ¿a quién le tiene más miedo de revolución social? a don Memo oye y no conocen a uno que le dicen la venada a esa que sí le deben tener más miedo o al chemo o al uruguayo a mí qué yo soy el más tranquilo yo soy pura paz ¿verdad? no me dejó jalarte las orejas ahorita ¿te acuerdas? ¿cómo ves? entonces ya te vas a portar bien lo prometes lo prometo ya no vuelves a robar mejor me pongo mejor me voy a mejor me voy a anechar ya mejor me anecharme me quedo ahí toda mi vida y mejor de ahí puedo conseguir hacer un trabajo en la de hecho cambiar de vivir y te expresas bien podrías ser hasta político no te gustaría ser político ¿eh? la verdad digo eres más eres más honesto tú que muchos de los que andan ahí en campaña eso iba a decir ¿eh? muchos de los que son diputados ahorita eres más honesto tú ¿verdad? ya no cambia imagínate que fueras político que te echas un discurso para convencer al pueblo para que votara por ti ¿cómo les dirías? no pues si fuera acá les prometería el agua o un tren o cambiar el pueblo ¿cómo? cambiar todo quizás a ver haz de cuenta que todos nosotros somos el auditorio que tú eres el candidato y que vas a dar un discurso a la sociedad para votar por ellos a ver su majestad tú preséntelo tú eres el orador tú eres el maestro de ceremonias y tú lo presentas muy buenas tardes nos encontramos con el candidato del moren ¿de qué? del moren de alguno ¿verdad? no te voy a pegar a ver preséntelo pues es la presentación olor oloroso olorín candidato a diputado ¿verdad? candidato a diputado que van a legislar por mejor reformas para que los ¿por qué? ¿qué va a ser por el pueblo? los delincuentes se quedan en la cárcel ¿qué va a ser por el pueblo? empieza tu discurso haz de cuenta que este es un podio tienes un micrófono a ver exprésate no pues les ayudaría no 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 hables les voy a ayudar hablen tivo presente a ver haz de cuenta todos esos candidatos nosotros somos el pueblo éllate el discurso órale a ver el discurso ¿tienes 10 segundos? ciudadanas y ciudadanos 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 les prometo les prometo agua les prometo luz todo lo que pueda pueda hacer por ustedes echen el voto para poder ganar y ganar por ustedes ok y señor candidato ¿qué va a hacer por la seguridad? ¿qué puede ayudarlos para la seguridad de la ciudad? ¿qué hacer con los rateros? desaparecer todos los rateros de todos lados ¿cómo? sí cambiar ¿cómo lo van a desaparecer? cambiar a la persona ¿eh? cambiar a la persona pues aquí el candidato todo el rato Lorín les envió un mensaje a la población y siempre que vean ustedes una familia que viva sola de abuelitos cuídenlos únanse como vecinos y con los abuelitos ni las mujeres bueno pues con nadie pero amigas y amigos siempre que vean porque son más vulnerables las niñas las mujeres y los abuelitos son personas más vulnerables siempre que vean a una familia a una pareja como en este caso de abuelitos que vive solo ayúdenlos estén al pendiente de ellos adóptense como sus nietos para que no permitan que delincuentes como estos les anden robando por un pedazo de cobre ve nada más el daño que hace gracias a ver usted acompáñenme por favor y aquí está angelito pues se va a ir de vacaciones si vete vete para acá necesito controlar porque tú eres muy difícil de controlar vamos a pasar a saludar al abuelito para que vean el daño que le hizo ve nada más le robó dice que nada más un tubo de esos es de él esta es la casa del abuelito buenas tardes buenas tardes acá está el enfermito puede salir en la en la en la transmisión señora todos esos diplomas de quien son son trofeos de mi esposo el dono 30 años corriendo y ahora por eso está mal lo de depresión todavía fue a correr el 27 de abril a Madrid a Madrid a Madrid segundo lugar el 27 de abril se fue a correr a Madrid wow y el segundo lugar segundo lugar ve nada más vean nada más miren nada más sus medallitas de oro lo bueno que tienen la mente te van a grabar todo lo que tienes mira ay mira nomás los trofeos que hay acá carnal si a su madre a su madre miren buenas todo esto tiene más medallas ayer no manches caos día internacional del atletismo wow tengo 7 años yendo a Canadá a Londres 3 años ajá y a muchos lugares que ya no y mire aquí hay más que no te las dieron de oro para ir a mi casa si no ya estaban en el monte ay señor y es angelitos robándoles que orgullo que orgullo no no ahí quédese don Alberto ¿cómo está? soy Memo Valencia mucho gusto ya le vinieron a robar los angelitos aquí a su casa salgan un poquito carnal por favor señor ¿cuántas veces nos han robado? tampoco 5 veces con esta 1, 2, 3 2, 3 y los demás son 4 no robaron las pantallas que teníamos me las he sacado en la risa de la caja morelia de Valladolid yo soy un ídolo que corre en la República Mexicana en Canadá Montreal Ottawa y Europa corrí en París Francia 2014 en el año pasado corrí en Madrid de España me gusta mucho el deporte estamos pobres el gobierno muy limitado para salir yo los gastos estoy endeudado debo dinero y encima le vienen a robar mi jefe encima le vienen a robar esos angelitos que barbaridad que barbaridad señor pues usted es un orgullo para la ciudad ahí tengo fotografías que la van a seguir para que la den estoy con unas diputadas por diputado pero pues las fotografías deberían los diputados de mocharse con usted de apoyarlo la que se ha redactado conmigo si me han apoyado que bueno una de ellas que un que me apoyó también Daniela de los Santos ¿quién? Daniela de los Santos Alois Daniela de los Santos Eduardo de Igüela Eduardo de Igüela otro también está conmigo pues hay que decirles ahorita que está pasando por esa etapa difícil que también lo apoyen ¿cómo? pues como económicamente Eduardo de Igüela es diputado actualmente es diputado Eduardo de Igüela hay que decirle que lo apoyen se vino una vez a la foto y ya no lo volvió apoyar está en acción hay un poco de apoyos yo estoy seguro que lo van a apoyar van a ver esa transmisión ayúdanos este a etiquetar al diputado Eduardo de Igüela para que venga a apoyarlo y estoy seguro que lo van a apoyar y que bueno que Daniela de los Santos la apoyó tanto también y bueno pues hay que echarle ganas para que un orgullo como usted pues no nada más en los tiempos de gloria se le apoye sino también cuando se ocupa ¿verdad? eso es lo malo en los tiempos de gloria yo puse nada en nombre de México haciendo cosas buenas no malas enemigo de lo malo por eso estamos pobres y eso dice así con esa presión gracias al apoyo de nuestro sobrador nuestro buen presidente que tenemos ahora trae un carro que venía de parte de gracias por estarse preocupando por los adultos debería también de preocuparse porque no hubiera rateros en la calle no nada más de darles un apoyo mensual hacer las reformas a la ley para que los delincuentes como este que ahorita se le metió a su casa se queden en la cárcel ahí es la forma de ayudarle ¿qué le sirve a usted más? recibir un apoyo mensual económico o que haya seguridad que ya no lo roben y el apoyo que le dan no le va a alcanzar para arreglar la tubería ¿eh? mire 30 años corriendo ¿qué es el Palacio Nacional? hasta México allá no atendieron muy bien todavía el año pasado corrió ¿en dónde corrió el año pasado? en el estado ¿eh? ¿a dónde corría en el estadio? dice de su esposa señora ¿a dónde corrió el año pasado? por cierto ya está aquí la policía en Michoacán el 27 de abril en Madrid segundo lugar ganó 27 de abril ajá en Madrid en Madrid el año pasado segundo lugar pues señor me dio mucho gusto conocerlo ¿eh? vamos a decirle al diputado Dardo de Igual a que lo venga a apoyar ¿verdad? uh qué bueno que no me abandone el señor oficial no yo no soy oficial yo soy memo yo me desco un apoyo estaba yo yendo a pedir una una de capitalicia no lo puedo vamos a buscar la manera de apoyarlo vamos a decirle al diputado Dardo de Iguala aquí ahorita seguramente ya nos vio o alguien le va a decir que nos vea que venga a apoyarlo ¿verdad? sí ¿cómo ve? sí porque él ya fue y le dijo a ver ¿cómo? vamos a decirle al diputado que venga a apoyarlo me dio mucho gusto jefe ¿ven? felicidades por hacer tanto por México al señor Bonilla al diputado de este distrito al mero jefe ven Morena aquí estamos en su distrito no hizo unas dos visitas no pudo venir no le alcanzó el tiempo según pero va a ver que este sí va a venir ¿eh? te besito vamos a seguirle porque andamos buscando una camioneta tenemos un operativo de proceso ¿eh? gracias y échele ganas felicidades señora gracias gracias pues hay lamento mucho que este angelito le haya interrumpido la tranquilidad de su casa ¿verdad? y ya tantas veces pues ya sí señor gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego señora cualquier cosa nos avisa por revolución social en el facebook la camioneta es de estaquita blanca gracias los buenos somos más nos pueden dejar un teléfono o algo sí